2 Thessalonians 1 Pablos que Silvanos que Timóceos die Ecclesia Thessaloniqueon en Theopatriimon que Quirio Isu Cristo Pablos que Silvanos que Timóceos die Ecclesia Thessaloniqueon en Theopatriimon que Quirio Isu Cristo Haris Imin que Irini Apotheu Patrosimon que Quirio Isu Cristo Haris Imin que Irini Apotheu Patrosimon que Quirio Isu Cristo Efharstin o Filomen to Theo Pantote Perimon Adelfi Katos Akcionestin Odi Iperapsani Ipistis Imon que Pleonazi I Agapi en Os Eccastu Pantonimon Is Alelus Efharstin o Filomen to Theo Pantote Perimon Adelfi Katos Akcionestin Odi Iperapsani Ipistis Imon que Pleonazi I Agapi en Os Eccastu Pantonimon Is Alelus Oste aftus Imas en Imin engafjaste en des Ecclesies Tud Ceu Ipertis Ipomonis Imon que Pisteos en Pazintis Diogmis Imon que des Tlipsesin es anegeste Oste aftus Imas en Imin engafjaste en des Ecclesies Tud Ceu Ipertis Ipomonis Imon que Pisteos en Pazintis Diogmis Imon que des Tlipsesin es anegeste Enigma dis Diccaeas Criseos Tud Ceu Isto Cataxio Thine Imas dis Vasileas Tud Ceu Iperis que Pashete Enigma dis Diccaeas Criseos Tud Ceu Isto Cataxio Thine Imas dis Vasileas Tud Ceu Iperis que Pashete Iper Diccaeon para Theo antapodune dis Thlibusin Imas Thlipsin Iper Diccaeon para Theo antapodune dis Thlibusin Imas Thlipsin Keimin dis Thlipsin Annesin Annesin me Thimon en ti Apocaalipsi Tud Ceu Tud Ceu Tud Ceu Tud Ceu Tud Ceu Agis Apocaalipsi Tud Ceu que se le da la fe en 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 la fe. Es o que procefómeza páncto de perimón, y na y más axiose de excluirseos otheos y món que plurose pasan eftoquían, agatozines y ergonbísteos en dinámide. Es o que procefómeza páncto de perimón, y na y más axiose de excluirseos otheos y món que plurose pasan eftoquían, agatozines y ergonbísteos en dinámide. Oπως endoxastei to ónma tu Kyriu y món Iisú en imín que imís en afto, κατά tin hárin tu Theú y món que Kyriu Iisú Hristú. Oπως endoxastei to ónma tu Kyriu y món Iisú en imín que imís en afto, κατά tin hárin tu Theú y món que Kyriu Iisú Hristú. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!